¡Para aquí estamos filmando! ¡Ay, no me veo! No, no te vas a ver. Uy, no sé cómo te dedicará a ver cómo te dedicará. Hoy no tenemos a Ana aquí, pero tenemos a Kami. ¿Dónde estás, Ana? Falta el chisme acá. Ana está descansada porque mucho trabajo. Mucho laburo. Estamos aquí en el MACBA otra vez, pero... No sé qué está pasando. Ale está filmando una parte. No, vamos a patinar, o sea, hoy vamos a patinar en el MACBA de verdad, dentro del museo. Pero está filmando una partecita, ¿para qué vídeo? A mí me dijeron que viniera aquí a patinar, a grabar una ronda dentro del museo. Que hay varios skaters que filman su parte de cita para un vídeo. Pero es solo una ronda, ¿eh? Solo una rondita. Bueno, pero son varios para un vídeo más grande, ¿no? Sí. Me ha dicho que esto se va a proyectar arriba en el museo. ¡Ah, bueno! Son parte del MACBA. ¡Qué chido! Hay una sala ahí donde se proyecta. O sea, oficialmente skaters del MACBA. Exacto. Y oficialmente patirando el MACBA de verdad, o sea, el museo dentro. Y nada, vamos a ver qué hay que hacer ahí dentro. Entonces truco del día es... Truco del día es... No hay tres flip. No hay tres flip. Llegó tu hora. Pregatinita. El MACBA. Muchos conocéis el MACBA, pero seguro que no lo habéis visto por dentro. Así que os voy a enseñar un poco cómo es por dentro y cómo se ve la plaza desde dentro. Es heavy, que hay un montón de peña patinando fuera, pero no se escucha nada. No se escucha el patín. Me gusta. Cala. Genial, ¿no? ¡Venga Ulises! ¡Venga Ulises! ¡Dale! ¡Venga! ¡Seguidos Ulises! Están en otros. lo ha reventado bueno pues lo que he entendido que es es que macba está haciendo una serie de exposiciones cada día una distinta y querían hacer alguna relacionada con el skate propusieron que patinásemos y grabar dentro del museo entonces ahora estamos grabando aquí unas rondas y estas rondas luego hay una sala aquí donde los van a proyectar en a gaby vamos a ver que ya han puesto algunas de las grabaciones en la sala esta así que vamos a ver qué tal es ah Y en town, vamos a ver. Sí, pero es que ya está. La del filmer. ¿Cuántas rondas tienes que grabar hoy? Voy, tío, voy. Ocho ronditas. ¿Tú sabías que este suelo es el mismo que de fuera? No, pero aún no. De fuera, de fuera te había matado. Pues sí, es el mismo suelo. Pasa que aquí está pulido de estar ahí en un sitio cerrado, pero es el mismo, mira. Mismo suelo. Todo el rato se pone gente en medio. Joder, mola mucho grabar cualquier cosa aquí porque se ve brutal. Suelo negro, todos los bancos blancos. Está muy guapo. A ver, Axel, ¿qué me tienes? Dale, uno. Uno tiro así. ¡Bao! ¡Bajo ahí, sal de miel! ¡Churrasco! Sí, 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 sí. ¡Ahora! ¡Ay, cuidadín! Bueno, chavales, Blay que toca hasta el final de la plaza. A ver si se puede. Tráfico. Fue extraño, ¿eh? A ver si aparece por aquí. Vale, creo que no ha hecho. ¿Tú sabes que el banco fue diseñado por el mismo que diseñó el museo? Hostia, ¿por qué? Richard, Richard Mayer o algo así. La verdad que el diseño está guapo. Está muy guapo. Quizá no es el mejor material, pero lo que es el diseño es brutal. Se ve que están, los del museo están contentísimos. Se ve que les ha gustado como está ahora rayado. Lo quieren así. Bueno, lo mismo tengo que ir a currar, pero quedan Joanet y Adriel. Ya estoy en casa. Al final se he quedado en Adriel. Estaba acabando de hacer esa ronda, que vaya ronda. Y luego faltaba Joanet y ya está. La verdad que estuvo muy guay poder patinar dentro del museo. No sé cómo ha sido el tema este de la colaboración, pero lo digo porque ahora están las cosas un poco candentes con todo esto de que quieren ampliar el MacBike, que el museo no quiere los skaters. Bueno, eso dicen. Es que no tengo ni idea, la verdad. Pero igualmente hay mucha gente que está en desacuerdo porque, claro, es una ampliación de la plaza. Van a quitar espacio público. Haciendo esa ampliación, no sé muy bien qué es lo que quieren hacer. A mí me dijeron que hay patina dentro del museo y yo, vale. Quizá no ha salido mucho contenido, pero bueno. Sin Ana, que también esté ayudando a grabar, es un poco difícil y entre que yo tenía que estar grabando y todo. Espero que lo hayáis disfrutado.